Bienvenidos a esta nueva temática que estaremos abordando en el marco de lo que serían los agentes de la educación a distancia. Estos actores que forman parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje y hoy nos vamos a abocar un poquito a lo que sería el cambio en la cultura docente y cómo esto va afectando, va dando grandes cambios también en el perfil, en lo que hace el perfil, en lo que hace las funciones del docente mediando la educación a través de herramientas digitales que nos permiten lograr el aprendizaje en el estudiante. En este sentido es muy importante destacar que de las tecnologías de la información y comunicación como TIC, llamadas así, como herramientas en sí, un paso muy importante para esa transformación, ese cambio del rol docente es el conocer las herramientas digitales que vamos a utilizar para mediar ese proceso. Entonces, por un lado es el conocimiento de las herramientas en sí y por otro un paso muy importante de las TIC a las TAC que serían las tecnologías aplicadas al aprendizaje y al conocimiento. En este sentido, cuando hablamos de las tecnologías aplicadas al aprendizaje y al conocimiento, como su nombre lo dice, tiene que ver más con el campo de la formación, tanto del estudiante como del propio docente. Acá ya hay ideas claves que me gustaría ir cerrando y que también abordamos a lo largo de de las distintas temáticas, es el cambio o modelo de paradigma que se hace en el aprendizaje. Entonces, ahí, ese cambio de modelo de paradigma no solamente va en torno a ese aprendizaje, sino que también se centra más en la forma que va a emprender su proceso de enseñanza del docente, que se vuelve una persona más de mentora, más de guía, más orientadora, que de transmisora de esos conocimientos, que de transmitir conocimientos en un tiempo determinado a sus estudiantes. Mucho más que eso abarca porque nos ponemos con una mayor responsabilidad en torno a la docencia en un entorno, en un contexto virtual. Nuevas metodologías docentes, sí, aquí vamos a ir agregando, vamos a ir incorporando nuevas metodologías que nos permitan justamente esto, lograr el aprendizaje de los estudiantes, mediar ese proceso, mejorar, monitorear, hacer un seguimiento, motivar. Entonces, son una serie de aspectos que nosotros tenemos que ir cambiando en este proceso de transformación de nuestra práctica docente. Pensar en un aprendizaje más, enfocarnos más al aprendizaje colaborativo, a la enseñanza, también es importante destacar que esto no implica, pero solamente una enseñanza que despersonalizada, muy por el contrario, es enfocada a lo más posible, a trabajar con cada uno de nuestros estudiantes, a ver sus necesidades, a apoyar, complementar su proceso de aprendizaje. Ajustar estas necesidades, tanto personales como también a lo que tenemos como recursos, de recursos tecnológicos de un nuevo entorno, o sea, es acompañar en ese proceso. No me gustaría tampoco terminar antes sin nombrarlo a Echeverría, que es uno de los, que creo que un autor muy importante en todos los procesos que diferencian un poco el entorno urbano, el entorno rural, y aborda un poco lo que sería que nosotros ya nos movemos en un tercer entorno, que es el digital. Esto se relaciona muchísimo con lo que George Simmons habla del conectivismo, el conectivismo que, como es el aprendizaje, si bien toma en cuenta unas limitaciones que dice que tiene el conductismo y el cognoscitivismo, pero el conectivismo lo que habla es de cómo se mueve el aprendizaje y cómo se da la relación de los sujetos en los distintos entornos mediados por la tecnología. Entonces, es más basado en un aprendizaje en red, un aprendizaje más en un contexto digital. Entonces, aquí me gustaría un poco, o sea, uno de los fundamentos sociológicos que aborda Echeverría y que, por supuesto, George Simmons también va tomando como un fundamento para luego ampliar su teoría de aprendizaje del conectivismo. Luego, también no podemos olvidar un aspecto muy importante, que es la brecha digital, aún tenemos dificultades en términos de acceso, en términos de desarrollo de competencias, en términos de habilidades, tanto en el docente como en el estudiante. A todo esto, como hablábamos de un nuevo modelo educativo, un modelo centrado en el aprendizaje del estudiante y, por supuesto, orientado a la adquisición de competencias. O sea, imagínense el rol que va a cumplir o que desempeña este nuevo cambio en la cultura docente, que nos lleva también, como les decía, a un nuevo perfil, que tenemos un nuevo perfil basado en conocimientos propios, científicos, tecnológicos y propios de la disciplina, competencias personales, de la empatía entre ellas, habrá de ponernos en el lugar del otro en términos del estudiante. O sea, se abre mucho más ese camino y también hablamos de las competencias didácticas, la metodología, las estrategias, con una base principal, que es la comunicación. Ante todo esto, también, como habíamos abordado, las tecnologías, habrá las TIC a las TAC, esa transformación, tecnologías como aprendizaje, por un lado, como una herramienta de aprendizaje y entendida también como un medio para el aprendizaje. Entonces, aquí son dos aspectos que hacen a las tecnologías de la información y comunicación y luego las TAC, las tecnologías aplicadas al aprendizaje del conocimiento, son los medios para aprender, que luego se transforman en un elemento clave, en la misma cultura y en la misma transformación de nuestra práctica en el aula. Como consecuencia de todos estos procesos, y hablamos que es un proceso de innovación, es un proceso de grandes transformaciones, esto nos lleva a representar, a representar desde el punto de vista del docente, distintas formas, o sea, la información y los contenidos a trabajar, pero en múltiples formas. Puede ser a través de un material educativo, a través de videos, a través de tutoriales. Recuerden que esa transformación de la práctica docente implica también una serie de transformaciones dentro de lo que sería la forma en que yo voy a llegar al estudiante para el aprendizaje. También tenemos que proporcionar múltiples formas de cómo vamos a implicar a los aprendices, o sea, la implicación en los aprendizajes, la forma, el por qué yo voy a tomar cierto tipo de aprendizajes, que tienen que ser también de estrategias, que tienen que ser variadas, y también actividades variadas que nos permitan, ¿sí? Nos permitan también abocarnos a las distintas formas de aprender de nuestros estudiantes, de tener en cuenta todos estos aspectos. Y luego también proporcionar múltiples formas de acción y expresión del aprendizaje. El cómo. Cómo yo voy a lograr ese aprendizaje, o sea, cómo voy a llegar, ¿sí? A través de qué medios puedo yo lograr mis aprendizajes. Entonces, variadas también hay que tener las metodologías. Bien, como les abordaba también al inicio, el conectivismo, algunos puntos importantes, hablamos del conectivismo, o sea, la teoría de aprendizaje, que se basa en utilizar las tecnologías como una transformadora en todos los ámbitos, pero con una mirada del aprendizaje, de la red, ese aprendizaje en red, a través de la, basado principalmente en la comunicación. Aprender haciendo, el aprender a aprender a lo largo de toda la vida. Acá surgen nuevas herramientas que nos permiten nuevas metodologías, la gamificación, o sea, el juego, a través del juego, también el aprendizaje, la realidad virtual, la realidad aumentada, flitted learning, ¿sí? El de transformar un poco nuestra práctica, el dejar un poquito, que el alumno tenga esa posibilidad de un mayor autoaprendizaje, y luego también interactuar con el docente a través de otros medios. Entonces, en base al contenido ya facilitado, en base al contenido desarrollado por el docente, o como lo va organizando, a través de una guía de lectura, y que esto luego se conecta a través de un proceso de comunicación, puede ser sincrónico, puede ser asincrónico, dependiendo del tipo de actividad que el docente desee diseñar. Y aquí, por supuesto, cuando hablamos de todos estos aspectos y de mediar la tecnología en un entorno virtual, es importante destacar el rol que va a cumplir el docente. El docente virtual, o sea, estábamos hablando de un docente, que es un docente presencial, pero a todo lo que es el campo de su docencia se le suma a un aspecto muy importante, que es mediar la tecnología, mediar con la tecnología estos procesos. Entonces, tienen un rol sumamente preponderante desde el marco de lo que es diseñar su propio currículum, su propio programa, elaborar, ¿sí? Elaborar y gestionar los contenidos, diseñar en el aula virtual, con todos los puntos que esto implica, desde diseñar el currículum desde el punto de vista de la guía didáctica, luego, en base a esa guía, tener en cuenta qué voy a hacer, qué tipo de contenidos, cómo los voy a presentar. Luego, eso viene, la implementación, o sea, cómo yo voy a lograr en este proceso de implementación ese seguimiento individualizado al estudiante, puede ser, un seguimiento grupal, pero también individualizado. Las evoluciones de lo que serían las tareas, del proceso, del progreso, la capacidad para responder a contextos evaluativos, o sea, diseñar estrategias de aprendizaje también con, y cómo estas van a ser evaluadas, implican habilidades técnicas para poder no solamente orientar al estudiante, sino que también orientar en el uso y en la herramienta, en el uso de la tecnología, y por supuesto, habilidades sociales muy importantes que tienen que ver con la ansatía, la honestidad, la autenticidad, que nos lleva en todo este proceso a transformar lo que veníamos haciendo en un, en el aula presencial que quizás teníamos, teníamos un tiempo determinado, y luego de desarrollo de la clase, podíamos cerrar y nos dejamos aquí, hay una atención permanente, una conexión permanente con el estudiante, la tecnología es un medio de comunicación, pero también implica una serie de habilidades por parte de los docentes de orientaciones claras al estudiante, entonces, ese rol docente se ve transformado también con una mayor complejidad en términos de las responsabilidades que conlleva este proceso. Bueno, aquí culminamos este primer tema, el cambio en la cultura docente, luego seguiremos con otros temas más a lo largo de este eje. Muchas gracias.